Primero agradecer a los medios la presencia en esta visita que estamos realizando al aeropuerto de Pajarán de los Oteros, donde tenemos la fortuna de tener unos determinados medios aéreos que ahora vamos a explicar, que en virtud de un convenio que ha celebrado y que ha firmado la Junta de Castilla y León este consejero con la directora general de Política y Defensa del Ministerio de Defensa, un convenio que firmamos el pasado 10 de julio, permite utilizar esos medios aéreos en el ámbito de la lucha, la prevención y lucha e extinción de los incendios forestales en la provincia de León. Nos acompaña la ciudad del gobierno, a la que agradezco mucho que esté aquí, el teniente con el Jesús Ángel del Barrio, que es el responsable del grupo de obtención por sistemas aéreos, el GROSA 4 barra 1, que es el responsable de estos sistemas, el delegado territorial y el responsable también del aeropuerto que tenemos también su acogida. ¿Qué es lo que venimos a ver? Pues venimos a ver el avión noticulado, el avión por control remoto, el RPA, el Remotely Controlled Aircraft, que es el que tenemos aquí detrás, que es el aparato, uno de los aparatos que vamos a utilizar en esas labores conveniadas de prevención e extinción de incendios. Se trata de un avión cuyas características, daré la palabra, si te parece bien, sobre la verdad al gobierno, al teniente coronel, después para que explique las características técnicas, y va a explicar en qué se enmarca este acuerdo. Este acuerdo se enmarca en las distintas colaboraciones que el gobierno de la nación tiene con la Junta de Castilla y León en materia de prevención e extinción de incendios, que no se limita a este acuerdo. Hay que tener en cuenta que los medios del gobierno de la nación están a disposición del operativo de incendios, dirigido y de responsabilidad de la Junta de Castilla y León, con numerosos grados de colaboración. Tenemos la colaboración a través de las brigadas de incendios del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que son y transportadas. Tenemos también la utilización de algunos de sus helicópteros, los helicópteros CAMOF, son helicópteros bombarderos de 3.500 kilos de capacidad. Tenemos su colaboración, por supuesto, a través de las unidades territoriales de la Guardia Civil, que nos prestan una asistencia muy relevante a la hora de la protección civil, los cierres de vías, también la Guardia Civil de Tráfico. Tenemos también una colaboración muy relevante a través de nuevos sistemas que se han puesto este año en funcionamiento, como un helicóptero de coordinación que colabora del Magrama del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, colabora con nuestro helicóptero de coordinación. Hemos puesto en marcha este año también un dron de vigilancia nocturna del Ministerio de Agricultura, que también se inserta a la grabación de toma de imágenes nocturnas de incendios en nuestro operativo. Y también utilizamos los aviones del Grupo 43, del Carrito del Aire, que son los hidroaviones, los aviones anfibios, unos aviones de alta capacidad de 5.000 litros, que también se encuadran con nuestros 21 medios aéreos, que configuran, por lo tanto, un staff importante de medios aéreos a disposición de la lucha contra incendios y de la prevención que realiza la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, lo primero es agradecer al Gobierno de la Nación, a su representante, a la ciudad, al Gobierno en la provincia, pues esa imprescindible colaboración que sus medios tienen con nuestros medios, con un operativo de 4.350 personas que tiene este año el sistema de incendios y la perdida de incendios de la Junta de Castilla y León y que se coordina todo a través de un centro autonómico de mando y unos centros provinciales de mando, concretamente el de León, dirigido por el delegado territorial. Todo ello configura, por lo tanto, una estructura material y personal que nos ha permitido y nos permite abordar el importantísimo número de incendios que se producen en Castilla y León, en la provincia y especialmente en el Bierzo. Y precisamente porque especialmente en el Bierzo tenemos una problemática muy relevante de incendios provocados, es por lo que suscribimos este convenio para que en esas labores de vigilancia, en esas labores de control, en esas labores de alerta temprana de origen de incendios, podamos utilizar este aparato, un aparato que va a volar durante X horas al día a través de un espacio aéreo que hemos obtenido segregado por parte del ejército del aire y que, bueno, pues va a permitir que este aparato, a través de su unidad de control, que nos explicará el teniente coronel, y luego veremos en coordinación con el centro autonómico de mando, cuando detecte un punto de calor, un punto de fuego, pueda pasar las coordenadas inmediatamente al centro autonómico de mando y pueda dirigirse ya allí los medios del sistema y del operativo de extinción, porque lo más importante en los incendios es atacarlos cuanto antes para que no pasen de ser menos conatos y, por lo tanto, no se extienda el perimetro y se hagan difícilmente controlables. Y más este año, este año en el que la sequedad del terreno, la sequedad de los arbustos, la sequedad de los árboles, es el combustible fino que hay en la superficie de nuestro territorio, de Castilla y León, hace que los incendios van a ser más rápidos, van a extenderse más rápidos, va a costar mucho más controlarlos y mucho más de granos extinguidos, porque a pesar de que queden sin llama, que queden aparentes puntos no calientes, sí que hay mantillo y otros elementos naturales que son como brasas y cualquier golpe de aire, dada la sequedad que tiene tanto el terreno como los arbustos, pues origina, se reavivan esos incendios, por lo tanto, es una llamada a las personas que provocan voluntariamente los incendios, pero a las personas que son normalmente poco cuidadosas que motiva el origen de incendios, que tengan especial cuidado porque las consecuencias pueden ser muy relevantes, todos tenemos en la mente el incendio terrible que ha habido en Portugal, tenemos en la mente el incendio terrible que ha habido en el sur de España con un daño medioambiental muy relevante y, por lo tanto, tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos para evitar que esto se produzca. Llamada que hago, por lo tanto, también a la ciudadanía y que hago constantemente en todas las declaraciones que hago a los medios de comunicación, que hacéis una labor muy relevante y es que cualquier persona que vea un foco de humo avise al 112, porque esa alerta temprana tiene que venir de todos los medios que podamos, por supuesto, de los medios electrónicos, de los medios aéreos, del ejército que colaboran con nosotros, pero también de los ciudadanos que por las carreteras, caminos o paseando puedan ver algún punto caliente, algún punto con humo y que, por lo tanto, avisen al 112 para esa alerta temprana y acometamos cuanto antes el incendio. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Yo que tenía interés en conocer las particularidades sobre el terreno del lugar donde despega y donde aterrizan estos aviones y que la prensa lo conociese, lo difundiese, porque entre otras cosas hay que tener en cuenta que estos aviones no tripulados tienen una cámara, una cámara además con estabilización de imagen de alta capacidad que puede detectar imágenes a 20 kilómetros de personas y de vehículos e incluso identificar perfectamente a una persona a un kilómetro y medio. Y son, bueno, pues grabaciones que quedan a disposición en su caso de la investigación judicial, de la investigación penal, que lógicamente no la realiza la Junta de Castilla y León, sino que la realiza la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, donde tenga competencia y, concretamente, en el Bierzo, el municipio de Ponferrada, es territorio del Cuerpo Nacional de la Guardia Civil, muy extenso, y, en consecuencia, pues es un elemento importante para poder aportarlo a la investigación judicial y poder exigir responsabilidades. A veces se me pregunta si está suficientemente castigado este tipo de conducta, si hay que decir que están suficientemente castigadas. El Código Penal prevé penas muy graves, penas de hasta 30 años de prisión, cuando un incendio es en un espacio protegido y pone en peligro a las personas, la vida de la interior de las personas, hasta 30 años de prisión. Lo que da falta es aportar a los jueces, a los fiscales, pruebas y, por tanto, que se asegure que una investigación tenga éxito con, finalmente, una condena que es esencial. Y por eso, para eso, también puede ser utilizado por la investigación penal las imágenes que tomen estos aparatos, junto con las imágenes que tomarán las cámaras que estamos ya instalando en el territorio del Vierzo, también. Ya tenemos cámaras instaladas en Soria, tenemos cámaras instaladas en Sanabria y este año, me damos el despliegue entre este año y el año que viene, de 22 cámaras en los montes del Vierzo, que también tiene una cámara infrarroja para detectar los puntos calientes y contribuir a esa alerta temprana y tienen también grabación de imágenes de vídeo, que también pueden quedar, en su caso, a disposición de la investigación judicial. Gracias.